¡No olvido! ¡No olvido! ¡No olvido! ¡No olvido! ¡No olvido. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos, chicos! ¡Aplausos, aplausos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vieron hoy uno de gorrita tirado para atrás? ¿No la vieron? No. Sí, la vieron. Era de roca una actriz. De Brasil. ¿Cómo yo vengo de Brasil, vieron? Allá en Brasil, a la gente así, re, agobado, así... Bueno, si no parece, ¡acaba colestante! ¿Qué había acontecido? Venía en mi auto. ¿A quién tengo el auto? Vengo. ¿Vieron que la curva allá, viste, que tenés que entrar? ¿Vale? ¡Vale! 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 Me quedo sin nada. ¡Vale! 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 Acá está. Bueno, ahora tengo la respuesta más fuerte. Como decía, digo, si no ha estado, si encuentro un hombre con un caballo, le digo, ¿qué es tu burro? ¿Cómo adivinaste que es un burro? No, porque anda con mañana de huestes. Y me lo digo, ¿eres un vehículo para mí? ¡Sorpresto, mi burro! Y la sala dejé, que al mío lo dejé en mi casa. Y bueno, ahí vengo más adelante. Dime, ¿no lo habías escuchado? ¿Viste que temblaba todo? ¿Qué te digo, amor? Y yo, ¿no lo podrás hacer? Y bójame, de esa madre tan hermosa. ¡Ah, tu vieja! ¡Oh, qué cariño, ¿no lo viste? ¡Sáquelo, no lo viste! ¡Sáquelo, no lo viste! ¡Mira ahí, he venido! ¡Mira ahí, he venido! ¡Mira ahí, he venido! ¡Me lo vuelen todo! ¡Eso! Bueno, he llegado aquí y veo muchas caritas conocidas. Creo que aquí se conozco. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a venir contando! ¡Vení a la bici! ¡Y por ahí! ¡De repente! ¡Salen a mí, por así! ¡Opa! ¡Opa! así de grande era así de grande de la colita era una casa de aquí hasta la vida enfermera por eso en esta tarde yo tengo mis familias son todos ustedes aplausos 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 ahora como veo que el público puede ir acá no tienen las suficientes puertas como yo Las gambas como yo Lapo Necesito Necesito de Tim Marín De los pingüeres Una llave De los ojos café En esta tarde Voy Mira, mira, mira Está flaca, mire Por eso Yo he traído mi implador mágico No lo veo Es invisible Ahora ya La voy a dejar acá abajito Sube La voy a dejar A ver ¿Por dónde le dejo? ¿Por aquí? Acá Acá, acá Javier Aquí, aquí Dale Acá Acá Yo Lo voy a No son mal pensados algunos Voy a instalar Para que tenga Esto Se va a armar Ahora sí 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 Esto es Que yo he entrenado con También Es entrenado Bófilo Después Estuve Es una película muy conocida por la cama, la película de cortes. Escucha. Sí. Era sexto héroe. Por eso, volviendo al chamo de la islada, vieron que está flaca. La corriga. Vieron, la pierda. Por eso, ¿cómo va a ser isla ahora, eh? A ver. A ver, yo la voy a explicar. A ver, yo la voy a explicar. A ver, yo la voy a explicar para qué. Para ver. A ver, ¿qué está? ¿Qué está? ¿Cómo va a ser isla ahora? A ver, voy. Prenez peur. ¿Qué está? ah 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 todos las miras Bueno, le vamos a inflar bien, inflada, perfecto, ah, lo besó el diámetro, vamos a inflarla, a ver, me ayudan a inflarla, shhh, shhh, dale, ayúdenme, ayúdenla, a ver si hay participación de estos, uuuu, muy aburrido, ¿estamos?, ¿me ayudan?, ¿le ayudan?, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Les vamos a mostrar mi obra de arte, mi genialidad, mi magia, lo que hizo mi inflador.